Viaje a Los Cayos, bueno, no va a ser Los Cayos, va a ser el viaje de parquer a Manatí. Arecibo, 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 del sur al norte. Exacto, así se van bonitos. стоило, Arecibo, 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 arecibo. Quede rayado, van a que? Por favor de Dios. No, 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 no. Algo brinco ahí, no sé qué era, pero sí. Ahí, mira. Sí, que están locos, los portavacos se los cuentan todos. ¡Vamos comunicando! ¡Cómo es la película! ¡Vamos! 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 Pero ves el tipo que son, esas no son las mismas. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Bueno, estamos acá, vamos a ver Ahí, en la profundidad de 120 pies Y unas cuantas mía náuticas del Puerto Rico Vamos a ver, amigos, pescado, ¿eh? Caímos severa Vamos a ver Vamos a ver Ahí Llegó acá el agua Mira, ahí se lo hay Sí, está en la mano Las dos manos pinchadas Estamos dando la culpa Este es el rincón El final del rincón ¿Aquellos aguadillas? Sí Mira ¿Cuál está esto? Era Fabio Qué pedo Dile algunas palabras Dile algunas palabras Esto era aquí Sí No, 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 no Vamos a abrir el rincón O intentamos tener un rincón Ahí Con la planta de agua De abajo La planta mundial Que no Ya tenemos el rincón Sí 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 Dcológrafo Aalar Arizona Cautical Mi Es worst Los Metro Bueno video No tengo que hacer nada. Y con un Krabi. Un juez violinista, lo dijo con la... Dios mío. Dale para allá, para allá, para el mangue. Vete, chulo. Me voy a llevarlo donde estaba. Me voy a llevarlo.